...un museo dedicado a la obra, a la trayectoria del maestro Leopoldo Flores. Este año el museo cumple 15 años de vida y por ello se realizarán una serie de procedimientos que queremos compartir con todos ustedes y sobre todo hacerles la invitación para que lo visite. El hilo de Ayerna, que es una exposición permanente en el Museo Leopoldo Flores, ubicado aquí en Ciudad Universitaria y que forma parte de uno de los acervos básicos, elementos elementales del Dr. Leopoldo Flores. Bien, esta serie creo que es una de las más importantes porque es precisamente una de las conexiones fundamentales de Leopoldo Flores con Francia, porque es invitado por Luis Panavie para colaborar haciendo algunas publicaciones en la Universidad de Perpiñán, en el sur de Francia, pegado a Cataluña. Y Luis Panavie le invita a hacer unos trazos, unos dibujos que empiezan a colaborar en una ilustración de estos libros y posteriormente desarrollan la idea de una colaboración conjunta con la Universidad Autónoma de Estado de México, la Universidad de Perpiñán, para realizar el libro Ariadna, hermana mía, la cual es integrada por textos de Luis Panavie y también con las ilustraciones de Leopoldo Flores. Pues posteriormente a esto, y ya una vez que concurre, que termina la construcción del postmo vital, para mí en 1983 Leopoldo Flores desarrolla el concepto de este mito griego que lo eleva, ¿no? Sobre todo con estos hombres salados, con los ícaros, a tomar el mito de Ariadna, a tomar específicamente el mito del Minotauro. Y es aquí donde desarrolla precisamente toda esta ilustración de este mito, que aparentemente habla del mito griego, pero en realidad nos habla de algo muy particular que tiene que ver con Toluca en 1983. Y eso está reflejado, si ustedes lo pueden ver con más detalle, en estos minotauros, que pues aparentemente tienen una vestimenta que les podría decir un poco extravagante, no tan propia de un minotauro, no tienen cuernos, por ejemplo. Y si nosotros vemos el origen es porque se trata de que el modelo que me inspiró para realizar este minotauro era un luchador de Toluca, que era el luchador dinamita, que era muy famoso en los ochentas y que, bueno, pues sirvió de modelo para realizar esta serie completa. Ahora, lo interesante es que el estilo de movimiento de este personaje son catas de lucha griego-romana. Entonces, nosotros podemos ver el estilo de lucha que se representaba en Toluca en aquella época. Y desde luego viene la técnica del uso ya específico de estos colores, que son, y lo voy a aprovechar para decir lo que es, en el caso del color ocre, que es por el color de la tierra, en el caso del color azul, que es por la fricción de los rayos del sol con la atmósfera y que crea el azul del cielo, el verde porque es el color de la naturaleza y porque el rojo es el más importante. Si a todos los seres vivos, a excepción de algunos cuantos, nos quitaran la piel, pues todos seríamos rojos. Entonces, ese es el color más intenso. Y esa es la poética de Leopoldo Flores. En este mes de enero se cumple, cumpliría ahorita a Leopoldo Flores, su nuevo nomástico. La fecha de su arte de nacimiento marca el día 24, aproximadamente 25. Y, pues bueno, pues es un motivo para recordar a Leopoldo Flores en esta época. Estás viendo mi carta pasión.